Los tiempos cambiaron, y en la renovación, es el éxito, para todo el Perú, aquí estamos, ya llegamos. Somos los fieles, los fieles, los fieles, del amor, y te calentan, Alexi, Muñoz, Muñoz, Muñoz. Te amé, te amé, con todo mi corazón, pero ya te perdí, con tu traición. Ya te olvidé, y hoy vivo feliz, nunca me olvidarás, el primero fui yo. Y tú lo sabes, chiquita bonita, que yo fui el primero, después viene el resto. En tu corazón, queda el recuerdo, de aquellos momentos felices que pasamos tú y yo. Vueltocita, vueltocita, vueltocita. Vueltocita, vueltocita, vueltocita. Sigan bailando, sigan gozando, echa. Salta, 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 salta. Mueve la bolita, mueve la colita, mueve la colita. Te amé, te amé, con todo mi corazón, pero ya te perdí, con tu traición. Nunca te olvidé, y hoy vivo feliz, nunca me olvidarás, el primero fui yo. Y nos vamos, por todo el Perú. Juliaca, Juliaca, Pudo, Puerto Maldonado, Madre de Dios. ¿Cuál de mí te importa si ya tienes otro amor? ¿Cuál de mí te importa, pues ahora soy feliz? ¿Cuál de mí te importa si ya tienes otro amor? ¿Cuál de mí te importa, pues ahora soy feliz? Podrás tener muchos amores, pero a mí nunca me olvidarás Porque yo fui el primero en tu vida Eso te queda como orgullo, Alexi Échale, 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 échale Fieles, fieles Del amor ¿De cuál de mí qué importa si ya tienes otro amor? ¿De cuál de mí qué importa? Pues ahora soy feliz ¿De cuál de mí qué importa si ya tienes otro amor? ¿De cuál de mí qué importa? Pues ahora soy feliz Para mi huancayo querido Y todo el valle del mantaro ¡Con cariño! Zapatea 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 Así, 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 así ¿Y dónde están los solteros? Las chicas bonitas Las solteritas, las solteritas Con bastante aprecio para la señora Clarice Muñoz ¡Echa! ¡Echa! Bonito más Bonito más ¡Qué rico! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Buenwin! ¡Echa! ¡Buenwin! CC por Antarctica Films Argentina